Bienvenidos a mi canal Health Lair, mi nombre es Verónica Rodríguez. Ahora, yo ya tengo un canal en inglés, es Dr. Vero, y por eso lo estoy posteando en este canal. Yo tengo muchos seguidores en Instagram que me han estado pidiendo que haga un video en español y por eso he optado a hacerlo hoy. Quiero introducirme un poquitico para los hispanos, los latinoamericanos, los europeos que hablan español. Quiero que ustedes sepan quién soy, por qué estoy haciendo esto, para qué es el canal, y todo lo que quieran saber de mí, cualquier cosa que se me olvide o que ustedes quieran saber, me lo pueden escribir abajo y yo inmediatamente les voy a comentar. Para comenzar, soy colombiana, mis padres son colombianos, mi mamá es de Bogotá, mi papá es de Medellín. Yo nací en los Estados Unidos y cuando tenía por ahí seis meses nos mudamos para Bogotá. Allá fui al colegio anglo-colombiano y a los nueve años nos regresamos para la Florida. Ahora, yo atendía colegios católicos toda mi vida. Parte de mi bachillerato lo hice acá en St. Thomas Aquinas High School, que eso es en Fort Lauderdale y es un colegio, pues obviamente americano, pero también era católico. Después de eso entré a la universidad. Mi primera universidad era la Universidad de Florida Internacional, que en inglés se dice Florida International University. Antes de graduarme de esa universidad, me transferí a la Universidad de Miami. Estando allá, apliqué a las universidades de medicina y atendí a St. George's University, que es una universidad de medicina en el Caribe, en Grenada, arribita de Venezuela, cerquita a Petit Martinique. Estuve en la isla dos años y después de eso me mudé a Nueva York, donde hice mis rotaciones clínicas por dos años más antes de graduarme. Ahora, después de graduarme en la universidad de medicina, yo caí en cuenta que mientras que estaba haciendo mis rotaciones clínicas en Nueva York, muchos de los pacientes no sabían qué preguntas hacer sobre sus síntomas, sobre sus problemas médicos, no sabían qué preguntar sobre sus medicaciones, su familia, su historia médica, cualquier problema médico no sabían cómo afrontarlo. Y es algo muy común, muchos médicos hoy en día tienen dificultades explicándoles ciertas cosas a los pacientes, los pacientes tampoco de verdad saben qué cosas preguntarle a sus doctores, se sienten un poco apurados, apresurados, entonces la entrada a un doctor es muy rápida, es entre, hable cinco minutos y salga y se fue. Me di cuenta que ese era un problema y estaba causando una división entre la comunicación entre un médico y un paciente. Ahora, ya que me gradué de medicina, estoy haciendo una maestría en salud pública en la universidad de Miami. Decidí abrir este canal porque yo quería armar una plataforma donde yo podía darle información de salud, de comida, de ejercicio, de cosas de la belleza, cosas del diario de una persona que pueden afectar su salud. Y encima de eso, dar un poquitico de información de problemas médicos, información sobre los medicamentos, los efectos de los medicamentos, por qué es tan importante tomarlo como está dicho en la botellita y como está prescribido por un médico, por qué es importante hacer ejercicio, por qué es importante comer saludable, qué es comer saludable, qué es ejercicio, cómo se hace, cómo me va a beneficiar eso a mí y a mi salud. Entonces, por eso abrí este canal y he decidido usar mi Instagram y otras redes sociales para poder explicarles a ustedes mi audiencia, para que puedan sacar de mis videos información que les vaya a ayudar a ustedes y ojalá ayudarlos a hacer cambios específicos para su salud. Si ustedes tienen cualquier pregunta o tienen un familiar con alguna enfermedad y quieren saber un poco más sobre el tema, si están tomando un medicamento y quieren saber un poquitico más sobre eso, este es el lugar donde ustedes me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, me pueden decir lo que quieran, me pueden decir que les gustó el video o que no les gustó el video. Cualquier clase de crítica positiva o negativa está muy bienvenida, yo la acepto toda, esto es no para mí, esto es para ustedes. Entonces, si hay algo que yo esté diciendo y esté haciendo que no les está gustando a ustedes, díganme y no lo hago. Ahora, yo también tengo un blog y es una... abajo está el link para que puedan ir y cliquear y leer ciertas cosas. El blog está en inglés, pero si ustedes creen que hay ciertas cosas que ustedes quisieran saberlo en español, con gusto puedo hacer las traducciones y escribirlas en español de cualquier tema que ustedes estén interesados. Ahora, yo uso mucho Instagram, no sé cuántos de ustedes lo usen, pero para mí es una forma... para que ustedes estén involucrados en mi vida y vean mi vida diaria, que sepan que yo soy una persona de verdad, que tengo mis subidas y mis bajadas y mis momentos familiares y momentos con amigos y que hago ejercicio y que cosas como, qué clase de cosas hago en mi vida. Entonces, esta es una forma súper buena para que ustedes puedan interactuar conmigo, me pueden agregar, seguirme, mandarme mensajes, pueden ver todas mis fotos, cualquier sugerencia que ustedes tengan está muy bienvenida también. Ahora, por favor, suscríbanse al canal, pónganme un like, pónganme un dislike, pónganme un comentario, lo que ustedes quieran. Me estoy posteando todos los domingos durante el día, entonces no significa que es en la mañana o en la tarde, pero todos los domingos estoy posteando un video. Ahora, si ustedes creen que quieren ver un video extra de vez en cuando durante la semana, eso también lo puedo hacer, dependiendo del horario que yo tenga. Entonces, bienvenidos al canal, espero que me vuelvan a visitar y visiten mi canal, me pongan sus comentarios, estaré hablando con ustedes, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!